Hola K-popers y Dramaniacos, soy Hyun de K-pop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Bae Hyun, Siu Min y Jen de Exo entregaron su declaración oficial el 1 de junio a través de su representante legal y abogado Li Ya Hak del bufete de abogados Lin, anunciando que informaron a SM sobre la terminación de sus contratos exclusivos existentes a partir del 1 de junio. La declaración completa dice lo siguiente, Pero obviamente los artistas envían certificación de contenidos a SM en ciertas ocasiones a través de su representante legal desde el 21 de marzo hasta hace poco, y a través de éste solicitarán en reiteradas ocasiones copias de informes de liquidación transparentes y fundamentos de liquidación. Es el mínimo y legítimo derecho de los artistas solicitar bases precisas y transparentes para acuerdos que hasta ahora no han sido claros, y SM Entertainment también está obligado a cumplir de conformidad con los contratos de exclusividad y la ley del fomento a la industria de la cultura y las artes populares. Sin embargo, SM finalmente mantuvo una posición injusta al afirmar que no pueden proporcionar copias de los informes. Además de que después de que SM Entertainment firmó contratos a largo plazo con los artistas que abarcan más de 12 a 13 años en el pasado, presionaron para que los artistas firmaran contratos exclusivos posteriores una vez más. Luego resultaron contratos a largo plazo que abarcan al menos 17 a 13 años, 18 años o incluso más. Y SM ha estado cometiendo repetidamente un uso injusto del poder este. Con respecto a esto, los artistas sienten que SM Entertainment también está usando su posición superior para obligar a los artistas a firmar los llamados contratos de esclavos, entre comillas, que abarcan casi 20 años. Incluso periodos de formación que tampoco son cortos. A los artistas les gustaría transmitir las diversas injusticias de las que no han podido hablar a través de la siguiente declaración. Y pedimos disculpas por causar una gran preocupación a los fans a través de este problema y no hay forma de expresar nuestra disculpa por completo. Aunque la acción legal es inevitable debido a una diferencia en nuestra posición con SM, haremos todo lo posible para encontrar una forma salida de resolver esta disputa para no causar demasiada preocupación a los fans. Mientras tratamos de hablar con nuestras pequeñas voces sobre la injusticia de la que no podíamos hablar hasta ahora, en realidad estamos muy asustados y temerosos de este momento ahora. Esperemos que os intereséis por lo que decimos, así como por nuestro difícil coraje. Una vez más agradecemos sinceramente a nuestros fans que nos han apoyado durante mucho tiempo. ¿Qué piensas de la serie de Baikyung, Siu Min y Chen de Exo? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo y hasta la próxima G-Popper Sidramiakus.